de la ciudad de TN Noticias. Estamos de regreso con más de TN Noticias y bueno, lo que le vamos a presentar a continuación lo va a dejar sorprendido porque definitivamente la delincuencia esta vez no está respetando ni edades, ni religión, absolutamente nada. Imagínate, Odili, lo que sucedió en una iglesia en el oriente del país, es insólito. Insólito, abrumador, nos deja fríos, realmente lo que estamos viendo, la falta de respeto es un mal que es de estos tiempos, al parecer justamente en seguimiento a una denuncia que agentes de la Policía Nacional Civil atendieron, lograron ubicar y capturar a seis presuntos delincuentes quienes fueron interceptados en un lugar conocido como el Paraje Zamora, en un municipio de Gualan, en Zacapa, detenidos justamente tres hombres y tres mujeres. Así es, Odili, en este caso los detenidos responden al nombre de Hugo José Galvez Ramírez, de 37 años, Miguel Ángel Godoy Cosenza, Jason Emanuel Hernández Sánchez, de 28 años, Norma Janet Cermeño Estrada, de 49, así como también Karen Joana Barahona Turcio, de 26, y Yorleni Carranza Chanquín, de 29. Además, pues ya se ha establecido alguna de las hipótesis, y es que cada uno de ellos tienen los antecedentes por los delitos de falsificación de documentos y robos registrados desde el año 2017 y en el presente año. Imagínense ustedes, ya todo un recorrido por el mundo de la delincuencia. Así es, un perfil criminal que ya han determinado las autoridades, y bueno, al momento de identificarlos, se conducían en la camionetilla con placas de circulación P-263-DGV, color café, y son presuntos responsables. Disresponsables, escuchen muy bien las características de este nuevo delito que se suma a este amplio historial, de haber robado dinero, nada más y nada menos que de una iglesia católica del municipio de la Unión, en el departamento de Zacapa. Así es, las autoridades les incautaron varias bolsas de nailo, donde llevaban dinero en billetes de diferentes denominaciones, haciendo un total de aproximadamente cuatro mil quetzales con ciento cuarenta y ocho. Además, llevaban un billete de veinte bolívares venezolanos y treinta dólares norteamericanos. Esta es parte de la evidencia que han logrado incautar las autoridades, donde se disponían también a realizar un operativo en las regiones, cuando reciben la denuncia, y bueno, son capturados prácticamente en el acto. Así es, con las manos en la masa, como se dice aquí comúnmente en Guatemala, y lo lamentable también, Nancy, es que las mujeres ahora, están proporcionalmente uniéndose a estas filas de delincuentes en nuestro país. Lo vemos en diferentes estructuras criminales, en donde las autoridades logran copar no solo a hombres, sino también a mujeres que tienen la misma participación. Lamentable, porque el respeto es la base que consiste en valorar a los demás, y por supuesto, es la esencia de las relaciones humanas y de la vida en comunidad. Así que lamentamos lo que se está viviendo en Guatemala, pero ya no hay respeto, un acto insólito, ya los robos están llegando a afectar a las religiones, y a la iglesia católica en este caso no es la excepción.